... ...un nuevo hito que sumar a su ya extenso Palmarés... ...Felipe Reyes ha recibido este sábado en la sede de la Comunidad de Madrid... ...la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo... ...un distintivo que han recibido también otras figuras de diferentes sectores... ...y que reconoce la excelente trayectoria del capitán del Real Madrid. Muy feliz, orgulloso, sobre todo porque... ...cuando yo empecé a jugar al baloncesto... ...nunca pensé que iba a conseguir todo lo que estoy consiguiendo... ...además esto es un premio de la Comunidad de Madrid... ...que me hace sentir especialmente feliz... ...porque yo no he nacido aquí, pero es como... ...me he criado desde los meses que vivo en Madrid... ...me siento madrileño... ...y bueno pues me voy contentísimo... ...muy agradecido al presidente, a Ignacio González por este premio. El jugador blanco ha querido acordarse en un momento tan especial... ...de su familia, sus compañeros y por supuesto su afición. Como siempre se lo dedico a mi padre que murió hace unos años... ...y es el, junto con mi madre, los que más se merecen esto, ¿no? También a mis hermanos y a mi mujer y a mi hija que acaban de nacer... ...y luego también darle las gracias por todo el apoyo que me han estado mostrando... ...estos últimos años a la afición madridista... ...que son los que me dan fuerza cada día en cada partido para seguir mejorando... ...y seguir cosechando visitos. Y ahora a por la Euroliga, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González... ...le ha invitado a volver con el trofeo y Reyes, aunque es cauto, se muestra ilusionado. Sí, sería ideal, ojalá, ojalá que podamos conseguirlo... ...pero todavía queda mucho, no hemos hecho nada y hay que ir paso a paso. Sería muy bonito volver a repetir la visita aquí a la comunidad... ...pero ya te digo que es pronto para hablar de eso. En unas semanas la visita puede repetirse.